Si vives en América, seguramente conoces a estas aves. Se les conoce como zanates, tordos, clarineros e incluso cuervos. Pero su nombre científico es Quíscalus mexicano y fue la primera ave invasora del continente. Hay muchas aves de plumaje oscuro, que pueden confundirse si no las apreciamos de cerca. Algunas son grandes como los cuervos y otras pequeñas como el tordo cantor y el tordo de ojos rojos. Pero se diferencian por características físicas como su tamaño y plumaje, así como sus cantos. De todas estas, los zanates son quizá los más comunes y fáciles de identificar por su tamaño mediano y su característico ojo amarillo. Las hembras son de menor tamaño y sus plumas de color café. Mientras que los machos tienen un plumaje oscuro, negro y azulado, con plumas tornasol. Fueron estas características las que cautivaron al emperador azteca, Ahuitzotl, quien reinó entre los años de 1486 hasta 1502. Fue en algún punto de su reinado que ordenó que estas aves, los Teotzanatl, fueran traídas desde Veracruz hasta Tenochtitlán, por lo que decenas fueron capturadas en la región huasteca y del Totonacapan para ser transportadas a pie hasta la actual Ciudad de México. Tras ser liberadas, se les alimentó durante años y se les protegió de la gente. Es muy posible que estuviese estrictamente prohibido lastimarlas y quien lo hiciera sería castigado severamente. Gracias a esto, las poblaciones comenzaron a crecer y con el paso del tiempo, el zanate comenzó a dispersarse por otros territorios. E incluso se cree que su influencia favoreció la extinción de una especie endémica de México, el zanate de Lerma o Quiscalus palustris. El reinado de Huitzotl terminó con su triste muerte y con el tiempo, estas aves dejaron de estar protegidas. No se sabe cuántas fueron transportadas a Tenochtitlán ni si fueron ellas quienes se dispersaron a todo México, pero el ser una especie generalista con una alimentación muy diversa les permitió tener una gran tolerancia a las condiciones rurales y actualmente urbanas de la zona. Es por ello que hasta la actualidad, sus poblaciones siguen ampliándose y su distribución es cada vez más grande en el continente. Así que, la próxima vez que veas un zanate, sabrás la larga historia que lo llevó cerca de ti. Gracias por ver este video. Estamos reestructurando el canal con sus sugerencias y tenemos aún muchos videos por hacer. Temas que abordar y especies que filmar. Quizá los videos sean menos recurrentes, así que suscríbete y activa las notificaciones. ¿Has visto zanates en tu ciudad? Dinos en los comentarios. Yo soy Jorge y nos vemos pronto.